Hola amigos de Jai, especialmente en la comunidad Sound Music. Hoy les traigo un tema del guatemalteco Ricardo Arjona, Tu Reputación. Espero que les guste. Tu reputación son las primeras Seis letras de esa palabra Llevarte a la cama era más fácil que respirar Tu teléfono es de total dominio popular Y tu colchón tiene más huellas que una playa en pleno verano Has hecho el amor más veces que mi abuela Y aún no acabas ni la escuela Y aún sabiendo que no eres el mejor partido Dime quién puede contra Cupido Y es que si yo no he sido un monje ¿Por qué voy a exigirte que seas santa? Si el pasado te enseño a besar así Bendito sea el que estuvo antes de mí No es dama la que se abstiene No es dama la que se abstiene Dama es la que se detiene Cuando encuentra lo que tú encontraste aquí Si el pasado te enseñó a tocarme así Si el pasado te enseñó a tocarme así Benditos los que estuvieron antes de mí Si otros han sido tu escuela Yo seré tu graduación Cuando influyas en la cama al corazón Dicen por allí que tu terrible fama de ligera Ha venido a pintarme un par de cuernos en la mollera Que tengo que sacarte del barrio y del país Si es que quiero darle esta historia un final feliz Si supieran la ternura inmensa que hay en ti Y todo lo que haces por mí Sabrían que el camino han dado antes de aquí Te ha preparado para mí Ven y abrázame sin miedos Y dame un beso a la salud de los mismos dos Si el pasado te enseñó a besar así Bendito sea el que estuvo antes de mí No es dama la que se abstiene Dama es la que se detiene Cuando encuentras lo que tú encontraste aquí Si el pasado te enseñó a tocarme así Benditos los que estuvieron antes de mí Si otros han sido tu escuela Yo seré tu graduación Cuando incluyas en la cama al corazón Si otros han sido tu escuela Yo seré tu graduación Cuando incluyas en la cama al corazón Cuando incluyas en la cama al corazón Pero la sam monsters han sido tu escuela Y no nos Peace Yo seré tu Viso Yo seré tu Mi Y El